Pero lo tenemos a Ricardo Ceronero con todo el turismo. Ricardo, buenas tardes. Javier, muy buenas tardes para usted, para la audiencia de ECO, para Omar, para Nico. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Hola Richard, gusto escucharte. Gracias, gracias. ¿Cómo andan muchachos? ¿Bien? Un honor, de momento. Acá, mirando desde la ventana del séptimo, como todos los sábados... Cada vez que miramos la ventana está nublado, llueve, hay neblina. ¿Sabés qué? Me da la gana de decir, bueno muchachos, me voy a dormir así hasta un rato. Claro. Hoy, 29 de junio, quiero saludar el Día del Camarógrafo, ¿no? A todos los camarógrafos, de una forma u otra, hemos trabajado durante varios años, tanto en la TV pública como en distintos canales, así que un fuerte abrazo para todos los camarógrafos de la República Argentina, que se conmemora en homenaje al reportero argentino Leonardo Herritsen, que trabajando y colaborando como corresponsal de Canal 13 y a su vez como colaborador de la Televisión Soca, fue fusilado en Santiago de Chile en 1973, para esa fecha entonces se conmemora cada 29 de junio el Día del Camarógrafo. Así que un fuerte abrazo para todos los camarógrafos de la República Argentina. Bien, momento de turismo, ¿les parece, Leo? Sí, claro, absolutamente. Bien, nos vamos a Tandil para hablar con Lucio Rancés, de Cluster Quesero de Tandil. ¿Cómo te va, Lucio? Muy buenas tardes, Leonardo Duranga a la mesa de eco y Ricardo Ceronero te saludan. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, Ricardo. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Muy bien. Los otros días, cuando estuvo aquí en los micrófonos, Alejandro Bonadeo hablaba del desarrollo del Cluster Quesero y Leo me preguntaba a mí qué era un Cluster Quesero, porque incluso la gente también quiere saber lo que es un Cluster Quesero. Bueno, yo salí de la encrucijada, pero me parece que soy la persona indicada para explicarle a la gente primero, y para empezar, que es un Cluster Quesero. Bueno, el Cluster Quesero, digamos, la figura legal es una asociación civil y, en este caso, el Cluster Quesero representa a 20 empresas de la ciudad de Tandil y de la región que persiguen objetivos en común. Como ustedes sabrán, muchachos, los quesos de Tandil tienen un gran reconocimiento a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, eso requiere una gran responsabilidad en cuanto a mejora de la calidad, en cuanto también a visibilidad a nivel nacional. Entonces, desde el Cluster Quesero trabajamos coordinando todas esas empresas de queso y continuando con la mejora de la calidad de nuestros productos y, por supuesto, logrando así la visibilización, como les decía, a nivel nacional. El Cluster, en definitiva, trabaja en acciones de marketing, trabaja con asesorías en las fábricas para mejorar la calidad y, bueno, requiere esta responsabilidad de llevar el nombre de Tandil, que está tan bien visto a nivel nacional, requiere de esta responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de ir mejorando cotidianamente. Por eso es que se forma el Cluster y tiene la particularidad de que no solo la forman empresas, sino también instituciones. Los municipios de Tandil, Ayacucho, Rauch y Benito Juárez, la Universidad Nacional del Centro, el INTI, el INTA y un montón de otras instituciones que le dan contenido técnico al trabajo que nosotros hacemos. Qué bueno, ¿no? Porque involucra una cadena de valores muy importante. Sí, además que probablemente en Tandil ya se ha vuelto moneda corriente trabajar de manera asociativa y ponernos todos de acuerdo en pos de un objetivo en común que, en este caso, es abonar al nombre de Tandil. Y, bueno, está bueno que este tipo de iniciativas se repliquen a lo largo y a lo ancho del país. Que los empresarios y que las pymes puedan sentarse en una misma mesa con los técnicos y puedan perseguir objetivos en común. La verdad que la experiencia del Cluster Q0 es una experiencia novedosa, pero con un ritmo realmente muy interesante. Y, bueno, todo el tiempo estamos generando acciones. Ricardo, vos sos testigo de esto, que tratamos de participar no solo de los eventos, sino también de un montón de acciones de comunicación que se realizan durante todo el año. Como consecuencia, realmente es muy importante, además, porque no solamente la parte industrial, la parte comercial, sino también este Cluster Q0, que conforman varias ciudades de la región, junto con la dirección de Tandil, trabajan en formar circuitos turísticos del queso, denominado también Camino del Queso, y esto también le da un valor agregado al desarrollo del turismo y la gastronomía. Lógicamente. Nosotros desde el Cluster consideramos que el trabajo público-privado es fundamental. El trabajo con la dirección de turismo, con el Instituto Mixto de Turismo, para nosotros es la clave de la difusión de Tandil a nivel nacional. Entonces, siempre participamos y estamos a disposición del trabajo que realiza Alejandro Bonadeo desde la dirección de turismo, que consideramos que este tipo de acciones son muy importantes. Entonces, el trabajo cotidiano nos lleva también a afectar en nuevos proyectos. Como vos mencionabas, el caso del Camino del Queso, que es una variante que tiene el circuito del queso y del talame, que ya existe en Tandil, pero que ahora se va a ver potenciado porque vamos a mostrar la parte productiva, desde el campo, desde las pasturas, hasta la fábrica y una degustación. Eso es lo que te iba a preguntar, Lucio, si el turista, el propio Tandilense y los demás podemos ver toda la cadena de producción, desde, bueno, desde el ordeñe de la vaca a nivel industrial o manual también, porque creo que se debe seguir haciendo, hasta el queso final que se sirve en cada mesa de cada hotel de la región o del país también. Exactamente. Bueno, la idea es que el turista pueda empezar a vivir una experiencia completa, como vos decís, desde la pastura, desde el tambo, desde el momento de ordeñear la vaca, hasta el proceso de producción a nivel industrial en algunos casos, a nivel artesanal en otros. Pero bueno, estamos sumando a esta propuesta variantes, porque obviamente no todos los turistas quieren tener todas las mismas experiencias. Entonces, estamos robusteciendo esta propuesta y estamos analizando diferentes opciones justamente para llevar adelante esta experiencia del queso, como la llamamos nosotros, que va a tener a partir de estas vacaciones de invierno Tandil. ¿Van a participar, Belucio, van a participar, perdón, las escuelas agrarias también? ¿Van a enseñarle a los chicos también toda esa cadena? Exactamente. De hecho, bueno, la escuela Granja, la escuela Ramón Santa Marina, que vos has ido a recorrer en alguna oportunidad, también va a formar parte de este circuito Camino del Queso, porque ellos ya vienen trabajando en algunas visitas guiadas a su tambo, a su fábrica, y así que, digamos, se trata de sumar voluntades, de sumar criterios y de sumar opciones que después el turista pueda solicitar a través de los guías de turismo, a través de los hoteles. Así que la verdad que estamos realmente muy, pero muy contentos en la elaboración de este proyecto, que también cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro. La verdad que, bueno, muy, pero muy contentos y muy agradecidos desde el Cluster Quesero de todo el acompañamiento que hemos tenido en estos últimos 5 o 6 años. Hoy se habla de experiencia, y esto sería realmente vivir una experiencia de este Cluster Quesero, de toda la producción y la cadena de valor que tiene la industria del queso, y eso es muy bueno realmente. Sí, exactamente, y lo que nosotros queremos es que el turista tenga contacto directo, que pueda tocar, que pueda oler, que pueda observar. Y comprar. Por eso decimos que va a ser una experiencia completa. Obviamente que eso termina con la posibilidad de que el turista pueda comprar y que incluso pueda degustar antes de comprar. Así que la verdad que queremos hacer una propuesta robusta y ya hay muchos interesados. Ya hemos tenido novedades de algunos de los hoteles, que la noticia ha empezado a surgir en algunos lugares. Y bueno, ya hay gente que tiene intenciones de hacer el recorrido. Así que estamos de verdad muy, pero muy contentos. Pero sí, te esperamos, Ricardo, a vos y a todos los muchachos a que puedan venir a hacer la experiencia del queso, que es un próximo paseo que vamos a estar ofreciendo. Cómo no. Y la gente que no puede ir a Tandil en estos días, puede ir en vacaciones de invierno todo el año, porque el destino Tandil es un destino realmente turístico todo el año, lo puede revivir y vivir seguramente todas estas experiencias. En algún stand que tengan Tandil y ustedes en la Feria de Sabores, que comienza ahora en julio. Exactamente, vamos a estar del 6 al 9 de julio en Caminos y Sabores, con varios productos de Tandil ofreciendo a nuestra capital nuestro producto. La verdad que ya es por tercer año consecutivo que el Cluster participa y siempre nos llevamos muy buenos resultados, no solo en términos comerciales, sino en términos institucionales. Muchos supermercados y cadenas de supermercados que eligen nuestros productos, comienza una relación comercial a partir de Caminos y Sabores.